Si la hermana de Gavés se parece a él, paso chicos. No, pero no, Pachero. Dos. Tres. ¡Tres se para! ¿Dónde está la hermana de Gavés? Dos en 31, 21, 5 de temperatura. Esa es la espanada de la hermana de Gavés, el segundo informativo más importante de la radiofonía mundial. Estoy en compañía del querido Clemente Cancela, del querido Leo Gavés. El pesetero de Joe Fernández se fue a hacer un chivo a otro país. Está el querido Mauro Ello operando esto. Está Guillo García casi con los últimos estertores de vida dentro del control. No sabemos dónde estábamos, nos estamos buscando. Está el querido, el querido Martín Mesut, y salido del programa Andrés, y vuelto a entrar, y salido, y vuelto a entrar, y salido, y vuelto a entrar. No puedo decirlo todas las veces que me entro, porque me pierdo todo el programa. El enanito petero, querido, mi querido enanito petero. Lucas Fabro, presencia en control. Y Cacu Cacurri, que ya a esta altura no lo puede creer, laburó más que en los últimos ocho años. Ezequiel Vergallo y Lucas Diller. Perdón, Lucas Diller, nuestro dealer de viejas. Y Ezequiel Vergallo, qué gordo falopero hermoso, ¿no? Vamos a decirlo. Estamos hablando de él, pero él no sabe que estamos hablando de él. Sabe, mono manco, me bendito en la entrada trucha. Mono manco porque pelás la banana con la cola. ¡No, no, no, no! ¡Ale, Aile, Aile! No, esto es una barbaridad, yo me voy a retirar, porque la verdad que se está pasando muy violento. No, no, ¡ay, Leo, baila, le se ve! La vida privada de la joven quedó más que expuesta tras el ataque de su marido y el robo en su casa de Carlos Paz. Ahora, sus fotos íntimas, sigue el escándalo. Bueno, salió en la luz las fotos prohibidas de María del Mar, Cuello Molar, la mujer de Matías Alegui, el mejor nombre de la fármula de los hombres, todos. Parece que salieron unas fotos hot que ya se había sacado. A mí no me parecen tan graves, digo, creo que cualquiera de nosotros tiene fotos como estas. Hashtag Leo Bailable, ¿eh? Hashtag Leo Bailable para que te mande un saludo de cara a la fiesta. ¿A qué? Me fui de Radio 10 porque la verdad que no soportaba a los periodistas. ¿De qué Radio 1003? Me vine acá, la verdad que no tienen coherencias estos periodistas, no saben preguntar. No, 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 sinceramente. La verdad que es lamentable, no, que pensé que era otra cosa. Me quedé desilusionando. La verdad que capaz que la radio es demasiado poco para ellos, ¿no? Sí, sí, puede ser. Si la hermana de Gávez se parece a él, le doy a los dos juntos. ¡Vamos, Leo! Un travesito no tiene ni idea a nadie, Leo Gávez. Y bien arriba, señoras y señores. Abrazo grande a los muchachos de Pinamar que ya vaciaron la money, ¿eh? No dejaron el conocimiento en serio, él manda un abrazo a nadie también al intendente que lo viene escuchando. Fuerte saludo para el resto de Patricio, allá en Santelmo, que te hace unos ravioles divinos con postre incluido. Vas pensando que hay queso y dulce, pero te trae un ñoqui de Fornán que te rompe la orilla. Se informa de Tachaco.com. Efectivos del destacamento policial de la Leonesa procedieron a la demora de un menor de 12 años quien habría sustraído al animal en el barrio San Cayetano. Este martes, minutos antes de las 19, efectivos del destacamento, decíamos, debieron concurrir hasta el paraje La Florodora donde se solicitaba la presencia de Héctor. El niño de 12 años fue denunciado por vecinos. ¿Menor demorado por robar un caballo? ¡No, no, no! La madre de los chicos intoxicados contó que el sábado tipo 11 de la noche mi hijo Mauricio compró dos lomitos especiales para él y su hermana Agustina, de 16 años, en el profe. El nombre local. Y al otro día, cerca de las 11 de la mañana, comenzó con náuseas o vómitos, diarrea, cepaleas. Concurro para que el médico lo vea y me dicen que habría comido algo en mal estado. Dos chicos intoxicados tras ingerir lomitos en local del barrio Libertad. ¡No! ¡No! ¡Qué cagada, viejo! A ver. Acá tengo dos huevos, uno para Agave y uno para su hermana. ¡No! ¡No! ¡Vamos a tener que pelear! ¡De Pascua! Con dos huevos y un chorizo. ¡Vamos! 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 ¿Quién estaba en él? En el lado de Marcos Paz, yo lo conozco a vos. ¡Dale! ¡Viene el señorío, señoras y señores! Ahora sonate para Mirta, que se está haciendo de la intrusión allá en Villa del Parque. Sigue con él. Aunque sea refugiado Sirio, sí. Sigue con los mismos mensajes. Parece que le gusta repetir, repetir, repetir a Mirta. Pero son la mejor gestora. Como comita y el del panel de de marzo. Exactamente. Sí. Abraza a la granja de Walter, que sigue jugando los pozos con detergente para que dure más. Y está el del locutor que tiene zapatillos en el fondo. ¡Ah! Sí, Guido, la granja. Un abrazo, chao. Bueno, ¿quién no ha repetido el chiste? No, por eso lo digo, claro, por eso lo digo. Pero me gusta ver patrones. ¡El rey de la arrepentición! Me gusta ver patrones. ¿Te gusta ver patrones? Sí, 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 sí. Este es un gabinete entero para mí. Patrones. Qué hermoso. Son dos patrones. La actriz se abrió en la gala por los cinco años de la revista Hola y se refirió a lo que opina el público después de que contó el mal momento económico que vivió el año pasado. Dice que recibió mucho amor de la gente y una serie de cosas. Florencia de la Vez, decimos. Sí, reveló lo que le dice la gente en la calle sobre su situación económica. La preocupante situación económica de Florencia de la Vez. Se va a recuperar. Que la llevó a hacer de la mona Jiménez en televisión y a vivir en un mínimo departamento de 220 metros en Libertador y Coronel Díaz. Es espectacular. Si la hermana de Leo Gávez grita como Leo, vamos para adelante. No sabés cómo lo... No sabés los goles que le han metido. A ver, la hermana, la puta que te parió. Movinito, movinito. Los pibes de taller de revivio de escalada que están haciendo secuestros virtuales de un ciber en la nubata. Es para la gente locurita, apórtense bien. No me gusta la mesa joda, en serio se lo digo. No me gusta. Con los abuelos, no. Pero hay algo que me está preocupando mucho. Y ese es los pibes de la sección 3 de la ANSES de allá del Munro. Se están quedando con dos planes de alcinación por cada hijo. Ah, déjense joder. Ah, la pibes nacional y populares, vamos. No, no, no. No, bueno, la bien la joda, en serio, la mesa. A vos que te ofreció la ANSES, no agarres. ¿Cómo? ¿Cómo? Alame, la presión. Me cortaba el mensaje, no sé. Pues es la última vez que escucho esta radio. Sí. Como argentina. Bueno. Como argentina. Bueno, allá está radio. Ha sido un placer, pero nunca más. Adiós. Ah, vieja puta. No, no sé. Che, qué cagada, bueblo. Una vieja de cariñera. No, no, la trotera. Esta es la que ya decía, si no saben programar un programa. ¿Te crees que no me dé cuenta de la voz de la gente? No se metan con los oyentes, aunque no sean más oyentes. Dos actores que mantuvieron un romance en secreto regresarán a las tablas en una obra de teatro que coincide con su historia. Segunda vuelta. La obra de teatro que volverá a reunir a Nito Artasa y Cecilia Milone. Confirmado por la marquesina. La primera foto de Nito Artasa y Cecilia Milone. Juntos. En el teatro, ¿no? Por ahora. Por ahora. Va a ser un verano inolvidable. Va a estar bien. Te lo digo desde ahora. Está muy bien. Va a ser un verano inolvidable. Y Benito encuentre con quién serle infiel a Cecilia. Llegará el momento. Va a ser un verano inolvidable. Hasta ahora es una gran boludez. Un chico le va a encantar a Cecilia. ¡Y señoras y señores! Suben un poquito, Mochis. Estoy escuchando muy bajo. Se ven estos auriculares que le meten los rocados Zoe, pues. Zoe. Ah, fue Zoe. Perfecto. Yo tengo los niños. Se viene la gran fiesta 23 de diciembre. Ya sabés allá en el golf de Palermo. No podés faltar, ¿eh? Hay entradas, eso sí. Mañana las luchas se acabaron. A Janina que sigue tomando terrenos en Merlo. Y lo está vendiendo a 5 mil pesitas aflojadas con la ambición en serio. Y hablando de hermana de Gabi, ¿dónde está Zoe? Cuidado, ¿eh? No, pará, no. Esto es un desubicado. ¿Cómo? ¿Mandale saludos a la gallina y el globo? No, no. Cervarse. Pará, decir, lobito. No, muchacho, ¿eh? No me gusta la violencia. ¡Viva la violencia! ¡Eh! Pará, en serio. En serio, lo digo. Basta de violencia. Hasta que lo bailable. Clemente, te dicen gato paralítico. ¡Tarrenos para tomar la leche! No, pará. No, mi pinos ahora. No, no estoy tirada porque estoy junto a... No, mi pinos ahora. No, no estoy tirada porque estoy junto a... La hermana de Gave, ¿no era el 2 de Atlanta? Y después se llamó Betty. No, 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 no. ¿Qué de Bolivia no queremos tomar? ¿Y eso qué? No sé, los que. Los que. Claro, claro. Cuando Pepo todavía no... No se le diga a nadie. Bueno, ahí está, él, ¿no? Eso es para vos. Él, mami, está él. Acá lo vamos. Qué mal está el deporte, sí. Horas después del triunfo de Mauricio Márquez en el balotaje del pasado domingo, un llamado sorprendió al chueco Suar. La propuesta fue bastante bien recibida por el actor y programador. El llamado que sorprendió a Adrián Suar. TV R y Duro de Domar. ¿Al 3 en el 2016? Sí, pero no se sabe, no se amaron. No se sabe, no se sabe, no se sabe. No se amaron, claro. Vamos a ver qué pasa. No se amaron. Les pido a Mil Dicoy. Quizás se sabe quiénes son los panelistas. No se amaron, dale. ¿Podemos tener cuatro nombres? Por lo menos, tío. No se amaron. No se amaron. Uy, se cortó el aire. No sé qué pasó. Nos quedamos sin programa. La verdad, estamos ganando. Hola. Hola. Me parece que es una falta de respeto, señor, hacia mi persona, porque es una persona muy mal educada. Y no tiene que estar más en la radio. Directamente. Directamente. Se lo digo así. Muy bien. Directamente. Muchas gracias. Lo mejor, está indignadísima. Sí, déjenla hablar. Sí, déjenla hablar. Lo voy a estar diciendo. Sí, sí, no, no, déjenla hablar. Por eso se enoja después. Como resultado de dos procedimientos llevados a cabo en las provincias de Entre Ríos y Chaco, Gendarmería Nacional rescató un ejemplar vivo de un ciervo Axis, esto lo habíamos dicho ayer, e incautó un total de 400 piezas de surubí, dorado, pescado, que eran transportados sin la documentación correspondiente. Eso lo robaste vos. Asimismo, se secuestraron armas de fuego y municiones de diferentes calibres. Secuestraron 400 piezas de pescado en Cerrito y una especie protegida en Paranacito. El curioso operativo se concretó en la Ruta 9 Norte, en Villa de María del Río Seco, al norte de Córdoba. Quedaron imputados. El dueño de la forrajería, ubicada en Villa de Paranacito, vendió los paros de alfalfa y los cargó en la parte trasera de la camioneta. Sin embargo, algo le llamó la atención. No fue la cara del cliente ni cómo se encontraba la vieja que picaba. Lo que le inquietó fue que debajo de los pardos había un elástico de una cama, y bajo ese implemento había dos hombres acostados sin moverse. Iban escondidos bajo alfalfa con porros para la venta. No será la hermana de Gavefer, es una mina llena de códigos. Ah, la morocha está súper furiosa con un famosísimo deportista. ¿Qué pasó? Y lo destrozó en Twitter. ¿Quién? En esta tonta te contamos de quién se trata. ¿Quién? El famosísimo futbolista que logro Fabiani. Ah, basta. La morocha es Natasha Hyde. Ajá. Natasha Hyde mandó al frente al logro Fabiani. ¿Qué le dijo? Me hace esto después de que le cubrí varias garchadas con togas. No. Alto, tosar. Desagradecido. Con Ricardo todavía sirvió degradar del todo. Sabemos que una de las noticias más importantes del año es que se hará en teatro en Miami, Estados Unidos. Sí. Y que Mariano Verón, el Ricardo Ford de Córdoba. Va a ser. Con todo respeto a los amigos cordobeses. Será Ford en Miami. Hará de Ford en Miami. Hizo una declaración que la verdad que no sorprendió a nadie. Si me tengo que besar con un hombre, lo haré. Sí, bueno, claro. Era obvio, sos el único que no lo sabe. A ver, sos el asabro. Uf. Uf. La periodista de espectáculos. Fuerte, ¿eh? Marcelo Tauro. No. Mariano Tauro. Marcela Valdez. No. 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 No es Catalina de Luby, tampoco. No es Mariano Marta. No es Barby Simons. No es Barby Simons. Roxy Vázquez. Tampoco. Uh. Güey. La periodista de espectáculos admitió que su compañero se lo dijo. Pilar Smith. Pero al estar en pareja dijo que no. La inesperada. Y cuando decimos inesperada, es inesperada de verdad. ¿Quién habla? Confesión de Corita de Barbieri. Ah. Ah, Corita de Barbieri. Gran abrazo. Un compañero de trabajo me propuso un trío. No. Un compañero de trabajo le propuso un trío a Corita de Barbieri. Dijimos inesperada confesión. Y cuando decimos inesperada, es inesperada. Ambrosino. Correcto. Daniel Ambrosino me propuso un trío. Está bien. Bueno. Bien. Deja peguen, señora. Manos arriba de mi piel. Joda como yo. Se ve que no lo de Daniel quería darle una mina. Ah, bueno. A los comitronos de yo que andan por Mendoza probando vino. Y andan los billones de los travestis. Mendoza le quiero mandar un gran abrazo también a Pablo. Quiero así ser. Eso libro. Ya lo tienen uñas en las manos. Esperando el sábado aguante Morón. Ale, Papua. Morón al magro. No, se pone el ascenso, muchachos. La Bé Nacional. La Bé Nacional. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dejá de hacerte la trilla, Calori, que sos como la plastilina. No lo servís para ser boludeces. Dale. Señoras y señores, estamos por... El rojo. ¡Gasta, amigo Bailable! Mándale, gusano, amigo Bailable. Informa el 11.com. Buah. Un comerciante de Eva Sábil Basso denunció que había invertido unos 56 mil pesos en la venta de un automóvil para adquirir 4 mil dólares que resultaron falsos. La policía realizó llanamientos y secuestró diversos elementos. Fue Leo. Los mejores áfricas son los de varios pasos. Leo Gávez no quiere hacer declaraciones. No. Vendió un auto, compró dólares. ¿Y eran todos falsos? No. No, no, no. No, no, no. Y a mí no me lo compró. Y bueno, vamos. Sevalio Gávez, último África del Día. Rambito Ontiveros, ese es el nombre del delincuente, le dio un cuchillazo en la espalda del hombre al que le robó y también lastimó a un policía. Es el segundo castigo que recibe. ¿Están listos para hacer la cuenta? Porque este es el tsunami de Áfricas del Día y probablemente de muchos pasos y una serie de cosas. ¿Estamos todos listos para hacer la cuenta? Sí, claro, cómo no. Acuchillados. Para robar cinco pesos, condenado a seis años y medio de prisión. No, 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 no. Es más años que seis años y medio de prisión. No, 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 no. Son más años que pesos. Informa el nuevo Herald.com, uno de los medios más serios de la Florida en el mejor país del mundo. El proyecto de ley permitirá a más de 1.4 millones de floridianos, con permiso de tenencia oculta, portar armas en colleges y universidades. Avanza un plan para portar armas en universidades públicas en el mejor país del mundo. Gracias por la linda música añeja que estás pasando. Me hace revivir tiempos lindos. Buena onda. ¿Terminó? Todo terminó en un gran escándalo. Y con una deuda con la ex empleada, maltratos y reproches de parte de la bailarina que en diciembre viaja a Turquía. Cintia Fernández, en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán, en uno de los más grandes escándalos que hayan visto este país. Cintia Fernández le pagó una miseria a una niñera que trabajó 30 horas seguidas. Habría acordado con ella un caché de unos 4.000 pesos por 30 horas seguidas de trabajo. Finalmente le pagó 300. Una hija de puta. Si esto es verdad, merece lo peor Cintia Fernández. Si esto no es verdad, merece que le pidan disculpas. Pero no le van a pedir disculpas, porque Cintia Fernández... No, no. Mi nombre es culero con oro. Soy cruzado de patrullo y de perra. Cuando camino por las casas de mi barrio...